La gente de la primera, el avizador, la gente de la segunda Hola Rocío, hola Natal, uh, ahí Para A y A Producciones ¡No ganamos! Te fuiste sin decirme adiós, como se aleja el viento Dejando aquí a mi corazón, profundo sentimiento Así me pagas tú, mi amor, con tantos sufrimientos Te di mi flor, mi juventud, ahora por ti me duero ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu piel? ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu piel? ¿Qué no daría por besar tu piel? Lo quiero todo, todo, todo para mí Me grite sin decirle adiós, como se aleja el viento Allá, dejando aquí en mi corazón profundos sentimientos Así me pagas tu mi amor con tantos sufrimientos Te di mi flor, mi juventud, ahora por ti me muero Te enogaría por besar tu piel, te enogaría por volver otra vez Te enogaría por probar tu piel, te enogaría Te enogaría por besar tu piel, te enogaría por volver otra vez Te enogaría por probar tu piel, te enogaría Lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí Te enogaría por besar tu piel, te enogaría por volver otra vez Te enogaría por besar tu piel, te enogaría Lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí La voz de la cumbia, la voz de los éxitos Para ti Y no baila sin lo gozar ¿Qué nos daría la voz del príncipe Mario Antonio? Aquí ya estamos, celebrando este gran aniversario ¿Qué nos daría la voz del príncipe Mario Antonio? ¡Gracias!